La historia siempre vuelve a repetirse, yo emigré de mi país para poder vivir un poquito mejor y ahora le toca a mis hijos tener que salir del país. Fabián emigró a España en busca de trabajo. 30 años después, hoy le toca despedir a su hijo en el pueblo que más paro tiene de España. Espera. En unos días, Guillermo, con 19 años, emigrará a Alemania a buscar un futuro mejor. Ser inmigrante es duro. Me da miedo que se vaya. Era el niño para acá, él, él. Tú entiendes que tu padre se emociona. Yo también me emociona. Yo lo entiendo perfectamente y también me emociono. Yo sé lo que ha pasado a él y he hablado muchas veces con él cuando tenía cierta edad de lo que vivió él. Llevarte ropa de invierno, que haya sido mucho frío. La verdad es que sí, pero aquí no tengo ropa preparada para ti, es tú mismo. Claro. Primero vamos a ir viendo todo lo que tiene. ¿Cómo lleva la madre que el hijo se nos vaya a Alemania? Pues... También mal, ¿no? No, regular. Regular, ¿no? Porque a los padres siempre esto les cuesta mucho. Tu marido que se emociona también. Sí, pues acostumbrada a tenerlo aquí, cerquita. ¿Cuál es lo que has hecho? Sí, arroz con hígado, hígado de pollo. Que allí ahora él lo comiera... Creo que menos, ¿no? ¿Qué le va a tener que llevar? Allí poco, allí poco. En un tupper congelador. Claro, claro. Y como la lenteja de mi abuela ya... Con los cucheros. Ah, es el cuchero. Con los cucheros de la abuela. Bueno, ¿que me voy para seguir con las clases? Sí. Bueno, que ya queda menos. Venga. Marta, ¿qué pasa? ¿Estamos al lío, no? En nada. ¿Dónde queda menos, no? Ya, ya queda menos. ¿Por qué ha decidido irte, por ejemplo, a Alemania? Porque la verdad es que aquí... No hay posibilidad de irte. No. Ninguna. ¿Y cómo llevas el alemán? ¿Por qué crees que es uno de los idiomas más difíciles? Hombre, es difícil. Pero me gusta. Más o menos lo voy llevando. Muchísima gente haciendo cursos para marcharse. El mejor de venir. El mes que viene me marcho. Y tengo allí un trabajo y tengo que empezar desde cero. ¿Qué estabas haciendo tú? Turismo. Estabas haciendo turismo. ¿Y por qué has aparcado la carrera? Primeramente porque la situación económica es difícil. Contactamos por videoconferencia con otro de los jóvenes andaluces que está ya en Alemania. Lolo tiene 24 años y lleva un mes allí. Lo decidí porque no veía futuro laboral en el sur de Andalucía. Y me tuve que trasladar hacia Alemania para el tema de mi formación como jornada laboral. Ya que tienes la posibilidad que te estamos grabando, ¿quieres mandar algún saludo? Que ellos te van a ver. Envío un saludo a mi familia y a todos mis amigos desde aquí, desde la ciudad de Un. Emigran como lo hicieron sus mayores, pero con la ilusión de tener la oportunidad de poder trabajar algún día en su tierra. Gracias por ver el video.